¿Qué tal amigos? Aquí... ¿Qué tal amigos? Aquí Dibombolvide293 con la Video Review Y esta vez les traigo la Video Review de nada más y nada menos que Transformers Age of Extinction o Age of Extinction First Edition Optimus Prime Clase Leader Un nombre algo largo Ahora, mucha gente, no es que no les guste esta figura, sino que la abordecen en sí O sea, en serio no les guste el molde, dicen que está muy feo, que... Pero, digo, a mí me llamó la atención y por eso lo compré, ¿no? En su momento Ustedes se acordarán de ese video de la gasolinera donde venía de comprarlo Junto a el buen Leonardo de las Tortugas Ninja O bueno, vemos que aquí tiene el tromo Ahí se puede ver el tripié con el que estoy grabando Me puedo ver yo Hola, ¿cómo están? Este, vemos que ahí tiene un pequeño símbolo Autobot Que por el tromo, pues no... no enfoca tan bien en esto Vemos que ahí tiene un... unas tomas de aire Acá es una W Acá dice Winston Star en tromo Las llantas tienen un símbolo Autobot Muy bonito, están en gris, son de plástico las llantas Rueda bastante bien De hecho, está saliendo más brillante de lo que yo esperaba esta figura Y es bueno porque tiene un azul algo oscuro Abajo, pues bueno, pueden ver su arma Tromo Que de hecho vamos a retirarla de una vez Y vamos a verla La espada, pues es de amarillo traslúcido Con esta parte del mango emplateado Y como pueden apreciar O espero lo aprecien Ahí está, más o menos Tiene bastante, bastante detalle Lamentablemente no tengo el líder normal Solo tengo este Quiero conseguir el líder Ya sea el de Takara o el de 71 Que está muy cañón O el de Hasbro Ya de paso Vemos que aquí no tiene absolutamente nada de... Bueno, sí tiene detalle Pero no tiene absolutamente nada de aplicaciones de pintura Las llantas son igual que las de enfrente Y acá tiene un hoyo No tiene pintura aquí Aquí tiene un plástico Pintura plateada Pintura plateada más acá Volvemos a las armas Está muy detallado este escudo De hecho, nunca me había fijado en todos los detalles hasta ahora Pero ahí están Muy, muy bonito Pero, no sé Yo lo siento demasiado masivo Y volvemos a Optimus Prime Y ahora sí Vamos a transformarlo ¿Qué les parece? Voy a alzar la toma Lo más que yo pueda Porque, en serio Esta figura Es una figura bastante, bastante grande A ver Si con eso me sirve Ahí está Espero que el cuadro esté saliendo derecho Porque Si me está costando un poquito Este Voy a hacer la toma para atrás Y voy a bajar Tantito para que Vean lo que procede Este Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a levantar Todo este Vamos a bajar todo este Ensemblaje De estos postes Aquí Y acá Y vamos a Plegar todo esto acá Ahorita se va a sostener Ustedes por eso no se preocupen Después Lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar Lo que es El techo del vehículo De esta manera Y de esta manera Ahí podemos ver a Optimus Diciéndonos Hola, ¿cómo estás? Y Esto lo vamos a pegar Hasta atrás Y ahí simplemente Va a conectar Y con esto La parte trasera Ya se mantiene En su lugar Ahora Lo que vamos a hacer Es que Estas partes Del vehículo Las vamos a separar Con todo y la figura Claro que sí A ver Vamos a bajar estos Que son Las piernas Como pueden Estar A presión En este momento Creo que la toma No me va a alcanzar Así que voy a tener Que subirla Más Porque no es Un tripi en grande Bueno A ver Vamos a Subirla un poco más Es hora de Recurrir a los Útiles Libros Ya saben que Yo uso libros Para elevar mis tomas Los cuales Me sirven Bastante Bastante bien Y vean Ya la subí A una altura Considerable Yo creo que esto Me va a servir A la hora De andar Revisando A Bruticos Que Tal vez Venga En una semana Si O sea Finales de enero Principios de febrero Va a venir La revista Bruticos Ahora Tenemos aquí Optimus Vamos a despegar Todos estos paneles Del Costado del vehículo Vemos que Aquí tiene un poste Aquí tiene un orificio El cual está cubierto De tromo Y vamos a Aplegarlo hacia atrás Y Vamos a doblar El panel De esta manera Vamos a Hacemos el otro lado Plegamos Y Doblamos Acá De esta manera Y Vamos a Trabajar con El torso Lo que vamos a hacer Es que Ahora Estos 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 orificios Van a ocupar Este Este poste De esta manera Ahí conecta Y Estiramos El brazo Sé que Ahorita está colgando Pero no se preocupen Conectamos De nuevo Del otro lado Y Bajamos Si ven que se ve claro Es por el polvo Ahora Aquí tenemos Dos Este Postes Y hay dos orificios Vamos a hacer esto Acordeón Y Ahí ya encajo Ya nada Nos faltan las piernas Amigos míos Para esto voy a bajar Un poquito Lo que se lo toma Ahí está Para que vean Lo que Vamos a Hacer con Las piernas Estas son las piernas Primero lo que vamos a hacer Es que las vamos a separar De los múltiples Postes que tiene Y Esto me Me gustó Claro No es mejor que La transformación Del De edición normal Pero También tiene su chiste Vamos a separar Este poste De esta manera Y Vamos a darle vuelta A la figura Y antes de Colapsar esto acá Vamos a doblar Todo este panel Y ahora sí Lo colapsamos De esta manera Y El pie está puesto En un poste Y lo vamos a desconectar De esta manera Repetimos Del otro lado Separamos Lo que es La pierna Nada más que esta Está un poquito dura A ver Dejen hacerlo Fuera de cámara Ahí está Vamos a Desconectar Ahora hay una forma Para desconectar El poste Pueden hacerlo Simplemente así Pero pueden Las tomar su figura Lo que le recomiendo Es que lo hagan Hacia atrás Y luego ya Hacia afuera De esta manera No se lastima Doblamos el panel Y flexionamos Y Ahí Bajamos esto Y Ahí lo tenemos Amigos y amigas Transformers Age of Extinction First Edition Optimus Prime Me quedó Algo lejos De la figura Este Vamos a Ver un poquito Lo que es la figura Este Vemos que tiene Bastante Bastante Tromo Tromo rojo Tromo azul Tromo plateado Vemos Los detalles En la cara De Optimus Ahí vemos su boca Y ahí tiene plástico Traslúcido Azul Que Le permite ver Tiene articulación En la cabeza Hacia los lados Nada más Los brazos Girarían 360 grados Si no fuera Por la mochila Sus sombreras Se levantan Podemos levantar El brazo En una Con matraca Que la verdad Duele Cuando suena Tiene aquí Una Doble Bisagra Bueno Doble Matraca Pequeña Para Para guardarlo Tiene articulación Acá Las manos No tienen Articulación Alguna Las piernas Hacia enfrente No tanto Hacia atrás Porque estorba Esto Hacia los lados Una matraca Que también Suena muy feo Tiene Articulación Aquí en la Orilla Y articulación Así en la Orilla Los pies Tienen una Articulación Bastante Bastante Variable Pueden Pivotear Pueden Hacerse Hacia abajo Un poquito Hacia arriba Y bueno La articulación Está bien Para lo que Es la figura Ahora Las armas Se las Podemos dar A Optimus A ver Déjenme Hacerse Tanto Más Para atrás Y un poquito Más Hacia Abajo Perdón Es que Usar un libro Es como Una Superficie Un poco Difícil De controlar Espero No se Este Viendo Chueco Ahí está Y le Podemos Dar Lo que Es Su Arma Su Espada Más Bien Ahí está Tal y Como En el Stop Motion Y así Ya un Tiempo Autobots Rollout Lo siento Tenía que hacerlo El escudo Se lo podemos Poner acá Únicamente De esta Manera Y como ya Dije Es un escudo Demasiado Masivo No sé Por qué Tiene el escudo Tan Tan grande Este Optimus Pero ahí Lo podemos Poner Bueno No se ve Tan mal Ahora Una comparación De tamaño Podría ser Este cuate Snarl Vemos que Casi le llega A la cintura Bueno Más bien Le llega Como por Acá Ahí está Y Bueno Amigos No queda Nada más Que decir Más que Sus Pies sonrises Tiene aquí Esta parte Plateada Tiene su En las orillas Tiene igual Bastante Tromo En lo que Son las piernas Al clásico Tiene detalle Pero No sé Como Para qué Más Tromo Más Tromo Pero es Es una figura Que no Me desagrada Bueno Amigos Soy Tip Bombo Vídeo Si no es Donde crees Y yo soy Optimus Prime Y nos despedimos Comenten Suscríbanse Y nos vemos En la siguiente Review Vídeo Vídeo